Música Señoras y señores, me voy a presentar A la conquesta que les va a tocar Venimos que con la verdad caminar Y todos queremos, ponernos a nuestra vida Música La feita en tres, se está mojando Todo el mundo tiene que estar apacitando Si alguien me pregunta a mi por qué Oye, no viene escuchando Que esta es Oye, Rosano Ponerte en la iglesia 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 Oye, Rosano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!